¡Suscríbete al canal! Bueno, a mí no me da ninguna pena porque, mira, se están poniendo morados. ¡Hostia, qué de gente! Grabar al público, enchufar al público. Mira, mira. Parecen de una despedida de soltero, pero de segunda, o sea, de un tío que se casa por segunda vez. Por la edad y tal y cual, yo creo que debe andar por ahí. Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos un lunes más a este remanso de paz. Bueno, remanso sí. Por ahora. Espera, que estoy teniendo... Es que a mí me ha pasado también. Estoy teniendo provechitos. Yo ya he tenido la expulsión aérea, ya la he tenido antes de empezar. ¡Joy, lo! Mucho para luego. Es que nos han traído una cosa que es, tiene carne y sorprendentemente se llama pastel de carne. Y ojalá, ¿eh? Y tiene también chorizo y no sé qué pasa. Chodo y huevo. La D, la D. ¿Ah, la D? ¡Ostras! Estoy tomando suplementos ahora para la vitamina D. Sí, ¿cómo se llama? Sí, yo también he tomado... ¿Cómo se llama? ¿Hidroferol, puede ser? Sí, hidroferol, sí. ¿Una vez al mes? Una vez. De momento una cada 15 para apretar. ¿Ah, sí? Y luego ya al mes. Ya. Pero tú eres muy joven para tener... Pero soy muy nórdico. Eso sí. Yo tengo la teoría de que mi... Porque esa es la que necesitas tomar el sol un poquito, ¿no? Claro, es la del sol. ¿Vitamina D? Yo creo que soy... La D, la D. No tiene pinta de que estás a tope de vitamina D. No. Tienes muchísima. Pero... Eh... Y cada vez te peinas como un... ¿Qué me ha peinado Vicky? El niño de la comunidad. ¿Qué me ha peinado Vicky? Pero cada vez más tonto es el niño. ¿Qué me ha peinado Vicky? Que me hace ilusión. No, no está bien peinado Vicky, no. La mido de vaca. Parece exactamente. Parece que viene ahí de... De patada, ¿verdad? Le estoy viendo a Siro. Bueno, Siro está echando cuerpo. Siro. Bueno, de entrada hay que agradecer que haya venido el día que le tocaba. Que eso siempre ya es... A su hora, ¿no? Es empezar bien, es empezar bien. A su hora, ¿no? Pero... Bueno, ahora comentaremos su modelo. Es tremendo. Está hablando... Es que ya no se preocupa por combinar ningún tipo de color. Nada con nada. Está muy serio, está muy serio. Y ojo. Se viste en aleatorio. Yo no sé. Si alguien ha pedido una bombona de butano o está a punto de detenerle y se va a la penitenciaria. Es un poco de Guantana. Es totalmente... Guantana hemos recién entrado, claro. Sobrarían 20 kilos. Bueno, oye, un saludo al chat, que es uno de los 10 o 12 mejores chats de España. Siempre, siempre, siempre. Y siempre están ahí los míticos. Siempre están ahí dispuestos a enganchar cualquier cosa y hacer una risa. Iñaco, Rafa, Happy Meal, bueno, todos. Miel de Margarita. Bem Jiménez. Tenemos unas cuantas cosas para calentar. Sabéis que nos gusta calentar un poquito antes de meternos en lo que es la pieza de la Liga Endesa, de actualidad de Liga Endesa per se. Siempre pasamos un poquito de revista. Y lo primero, porque yo creo que es motivo de orgullo y satisfacción, nos tenemos que hacer eco de un acto que el jueves hubo un acto aquí en Endesa, donde el señor y la señora Endesa, junto con el señor de la CB, o sea, Antonio Martí, y la señora de la Federación, Elisa Aguilar. O sea, todo el mundo. Todo el mundo. La plana mayor. La plana mayor del baloncesto. Todo el mundo. Y bueno, y estábamos Toñín y yo también. Bueno. Ahí a ver si caía. Que somos la plana menor. Exacto. Pero sois plana. Y se confirmó, porque eso hasta que no lo ves y ves que tal, se confirmó que han renovado su relación durante tres años más. Endesa y el baloncesto. Endesa y el baloncesto. Tres años más. Tanto con la Liga como con la Federación. Claro. Entonces, cuando hablamos de baloncesto, ¿a qué nos referimos? Pues a la Liga Endesa. Claro. A la Liga Femenina Endesa. Exacto. A la Federación. La Copa de la Reina Femenina Endesa. También. La Minicopa Endesa y la Minicopa Femenina Endesa. También. La Supercopa Masculina Endesa. También. Y la Femenina, yo diría que también. Yo diría que también. Y colgados del aro. Y colgados del aro Endesa. Gracias, eh. Pai Endesa. Gracias Endesa. Eso significa que hemos renovado ya tres años. A ver. Por encima de Broncano con la uno. Yo. Que él ha firmado dos, nosotros tres. Yo que sepáis que yo lo pregunté en la rueda de prensa. ¿Y? Y no. A mí no me quedó muy claro. Parece que sí, pero. Parece que sí, pero. Se ha firmado, firma, aún no está. Vale. Pero hay voluntad por ambas partes. Bueno. Vale. Vamos, que nos puede echar mañana si metemos mucho la pata hoy. No, 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 no. Porque ya hemos, o sea, ya hacemos la pelota tan bien. Muy. Tan bien. Somos muy buenos. Jo, nos reímos de los chistes de todo. Bueno, es que son muy graciosos. Con Pepe Bogas allí. Es que Pepe Bogas te partes. Y luego Antonio Martín, claro. Antonio Martín es. Antonio Martín nos va a meter. O sea, Antonio Martín no es Antonio D'Aimler. O sea, Antonio Martín no nos mete una puñada por la espalda. Hay veces que no sé si es Antonio Martín o Leo Harlen de lo que te ríejo. No, pues estuvo muy bien. Es muy gracioso. Te diré y lo he dicho más de una vez. Vosotros, vosotros. O sea, Ana, tírala. Vosotros seguís metiendo que ya verá la cosa. No, pero sí. No, no. Es tú, es verdad. ¿Cómo te metes? Es que este vídeo que estará viendo la gente es como un repaso de la historia de Endesa. Claro, pero ¿qué es de esta chica? ¿Qué ha salido? Milena. Milena. Bueno, después de su segundo embarazo yo creo que volvió a movistar. ¿Me quiere sonar? Por eso, pero ahora... Pero es que yo creo que... Bueno, Vega. Vega, que luego la tendréis. Vega, que luego va a estar. Creo que Jason Granger... Vega Jimeno. Creo que Jason Granger, que es su marido, no está en España ahora, yo creo. Entonces, yo creo que se han ido juntos la familia. ¿Dónde está? Lo que no es es el país. ¿Dónde está Jason? Ni a qué se está dedicando. Mira, Marlena, que estuvimos... A ver. ¿Dónde está? Busca a ver dónde está. Jason Granger. Baloncesto. Vale. Jason Granger. Bueno. ¿Nos vale la Wikipedia? Bromas, sí. Bromas, sí. Está en el Peñarol, claro. Uh, en Montevideo. Se ha ido para allá. Uf. Ah, bueno, claro, que eres uruguay. Si quieres, le mandamos un mensaje a Milena. Oye, ¿qué haces? Sí, hombre. Sí. Mándale. ¿Un DM? Sí, un DM. Mándale un DM. Bueno, pero bromas aparte y... Bueno. Hombre, si no. El hijo perdido de Butanito hace acto de presencia. Sí, es que eres tan previsible. Muy buena decisión lo de sacarte la camiseta por fuera. Eres tan previsible. Porque por dentro te hacía ahí como... Te hacía un poco la porta, ¿eh? Con la camiseta por dentro. Eres Pablo Braira, oye. Pero yo tengo pelo, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Lo lazo. O sea, yo tengo barriga, pero pelo también. Y yo tengo el corazón sin ningún cacharro enchufado. Vale, vale. ¿Qué? ¿Tienes un cacharro enchufado en el corazón o qué? No, me tiene ahí un... No, no, ese es Pablo Lasso. Es como... ¿A Pablo Lasso tiene uno? Hombre, a Pablo Lasso le pusieron, ¿no? Un bypass. ¿Y a ti no? No, no, un bypass. Un estén. Un bypass, sí. No, un estén. Un estén. ¿Qué diferencia hay entre un bypass y un estén? Yo pensaba que tú tenías un estén. A ver, espérale. No tengo ni el corazón ni ningún sitio. Que no tenéis ni puta idea. Déjame que hable con la señora Suave. Eh... La mujer del médico. Esa que la mujer del médico. Un estén es como un muelle. Bueno, que lo cuente. Nacho, cuéntale. Nacho, ¿cómo es un estén? Pasamos la bola hasta Nacho. Nacho, ¿cómo es un estén? Por dentro de la vena, meten un muelle y abre la vena. Eso es. Vale. A veces falla la vena. Y un bypass es como un camino alternativo que te hacen. ¿Pero qué es más grave, que te pongan un estén o un bypass? Un bypass. No, mucho peor un bypass. Bueno, a mí no me han puesto ni bypass ni estén. Un marcapasos, un marcapasos mola un poquito, eh. Sí. O sea, quiero decir que... El marcapasos sobre todo porque no tienes que llevar el reloj para saberlo. No, pero ojo, un marcapasos es como alguien, como que tú ya no puedes manejar eso y viene alguien y dice, ya lo manejo yo. Y con lo cual, pues bueno, no deja de ser una putada. Yo tengo un amigo Roberto, que ya conocéis. Roberto Cadisco. Y luego había una canción, ¿no? Marta. ¿Qué tonto es? Marta tenía un marcapasos, ¿no? Marta tenía un marcapasos, sí, sí, sí. ¿Eso qué era? ¿De hombres G? Es de hombres G. Marta tiene un marcapasos. No sé cómo sigue. Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, pues enhorabuena al baloncesto, enhorabuena a Andesa y nada, pues aquí seguiremos tres años más en Cantos de la Vida. ¿Qué ha pasado? Es que Siro es el internet explorer en persona. Siro está viendo un fútbol. Se le abren las ventanas tarde. Andesa. Siro todavía usa Netsky. A ver, Siro, por favor, has llegado siete minutos tarde, por favor, hasta que empieces estante cinco minutos atento sin contestar Whatsapp. Pero digo, pero que ha renovado la liga Andesa. Ya, 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 esta pantalla ya no te la vamos a hablar. Pero si lo hemos dicho estando, te estabas maquillando. Bueno, a ver, otra noticia y otra felicitación. ¿Estás atento? Me lo sabéis todo todo. Otra felicitación. Sabéis que decimos y os reís cuando decimos que la gente que pasa por colgados del aro su carrera despega, ¿vale? Pues ha habido otro ejemplo más. Jordi Fernández. ¿Cuántas veces estuvo en colgados? Dos. ¿Dónde está Jordi Fernández? Entrenador, jefe, head coach de los Brooklyn Nets. Amigo de Toñín. No es poca cosa. Mándale, mándale. ¿Por qué sos amigo, Toñín? Es verdad. Primero, ¿cómo es? Porque le conocí cuando fui a ver unas… Porque él fue entrenador del equipo de la DILIC de los Cleveland Cavaliers. De la DILI. La DILI. La DILI, ojo. La DILI. Y, pero, chicos, sin ver la conexión contigo. Pues que fui a ver unas finales de la NBA y le conocí ahí. Claro. A él y a su mujer. Cuando estaba en Cleveland. ¿Pero tú por qué vas y conoces a gente? Porque hay alguien que… Porque yo, por ejemplo, yo fui a Cleveland y no le conocí. Pero es que yo soy un mito del baloncesto y ya está. Claro. Pero tú no sabes la agenda que tiene. Tiene 3.000 teléfonos. Toñín, ¿quién es la persona más famosa que hay en tu móvil? ¿Más famosa? A nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. ¿Tienes el teléfono del emérito? No, no. Pero Luca, por ejemplo, es más famoso que el emérito. A nivel mundial. Bueno, es que sería… Tienes el teléfono de Luca, entiendo. Sí, pero no le he usado nunca. Pero lo tienes. Pero lo tengo. Sería el más famoso de Luca, ¿no? Sí, yo creo que lo hayamos. Bueno, no sé. De algún futbolista. Piqué, Piqué. El de Piqué lo tengo. Hombre, no. Yo creo que Lucas es más famoso que Piqué. Ahora igual, sí. Pero hace… ¿Tiene Cristiano? No. Y es un buen equipo, Brooklyn. Para él. De repente la pregunta seria. ¿Ciro López? Bueno, es… Joder. ¿Pero sabes por qué? Porque él acaba de procesar lo de que ha fichado… Claro, claro. La tontada, la tontada. Ahí, por ejemplo… Vamos a ver. La gente, como yo, que no sigue la NBA, tendrás que decir… Oye, pues es un buen equipo. A ver. Por supuesto. No, cuando estuve en Cleveland, estuvimos un rato hablando en la pista con él y con Guardiola, que fue al partido. O sea, Brooklyn hizo una apuesta hace tiempo, pero claro, ya… Sí, pero ya se fueron ya todos. Todos estos, claro. Entonces, ahora es una buena apuesta para él. Bueno, es que, joder, es que cualquier equipo de la NBA que te fiche, pues tienes que ir, sea una apuesta buena o no. A ver, pero cuando dices eso… ¿Qué crees? Que por Brooklyn no se ha metido en los playoffs… ¿Le puede salir bien? No tengo ni idea, yo creo… No sé. A ver, Pati… Enchufa tirada, yo me mojo. No, claro, claro, claro. Hombre, es que nadie… ¿Qué va a saber? ¿Cómo vamos a saber cómo le va a ir? ¿Qué es ir mal? No, es que depende del draft ahora cómo pueda elegir, de los cambios que hagan, es que depende de tantas cosas. Ahora, una cosa… Depende de la gente que elijas en el draft, te salga buena o no… Y luego, pero a ver, no tiene plaza casi que defender. Bueno, de los méritos de él, claro. Quiero decir que Brooklyn, joder, Brooklyn es Brooklyn, o sea, no va a un equipo de 50 victorias al año, no, va a un equipo que este año, a ver, que es lo que estoy intentando ver, ha hecho un récord de… pues muy malo, o sea… Muy malo. No, no, es que estoy viendo… Terminología todo científica. No, no. Pues mira, Brooklyn ha hecho 32-50. Ha ganado 32 partidos y ha perdido 50. Pues entonces, ¿a ver qué viene? Si hace 40, pues estará bien. Pues será bueno, sí. ¿Qué hace 20? O si se mete… Si hace 35 también, a lo mejor. Se ha quedado… No, porque ha echado, el que ha hecho 32 lo han echado. No, yo creo que deportivamente el objetivo sería… se ha quedado decimoprimero, o sea, no ha entrado en el play-in, pues meter en el play-in. No, entrar en el play-in. Entrar en el play-in sería una buena, creo. Yo creo que sí. Bueno. ¿Le has mandado un mensaje? ¿Por qué no grabas, sin modo selfie, un vídeo nuestro saludándole a Jordi? Es que no quiero dar el coñazo a la lata, perdón. Te vamos a mandar un mensaje. Vale, un mensaje de… enhorabuena de parte de Colgador del Aro. Nada, de tu parte solo. No, de Colgador del Aro. ¿Por qué de su parte solo? Bueno, Colgador del Aro ya le mandó una habilitación por la cuenta institucional cuando se confirmó la noticia. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no… vale, vale. Pasa que creo que no tiene… creo que no tiene Twitter, me parece. Vale. Pero bueno. Bueno, pues eso… Aparte, aparte es un chico fenomenal. Sí, sí, encantador. No, y bueno, que el tío ha llegado allí, joder, fue a un campus, creo, en verano, y joder, tiene mérito estar ahí y acaba entrenándonos, ser primer entrenador. Pero increíble, la letrería muy bien considerada, se fue a Denver, de ayudante del primer entrenador de Denver, después de ahí se fue a los 15 este año, joder, y primer entrenador. Tengo una pregunta para vos. El tío tiene que ser muy bueno. Exactamente, el año pasado, el año pasado hicieron un temporadón, este año se han quedado un poco cortos, pero el año pasado estuvieron tremendos. Dice en el chat, pero Jordi no tiene pelo y tú sí. Correcto. Tengo una pregunta para vosotros tres. ¿Creéis que esto es más difícil o más épico a nivel de echar la puerta abajo que lo de Fernando Martín? En los años 80. Parecido. Esto está a la altura. Es que es muy fuerte, un entrenador español de primero entrenador de un equipo en NBA. Yo creo que está… Es muy fuerte, porque hay muy pocas plazas para ser primero entrenador. Claro. Yo creo que está al nivel de… Jugadores sin embargo se puede probar, hay muchos, pero me parece muy fuerte, muy difícil de conseguir y de repetir va… no sé si lo veremos. A ver, es que estoy viendo… Vas a buscar entrenadores europeos que han sido primeros entrenadores en NBA. Ahí está, el que estuvo en el… Cocosco. Cocosco, pero que tenía formación, había estado, tenía formación estadounidense. Bueno, este se puede entender que también es un entrenador de los suyos. Pero no ha habido, es que yo creo que no, que no ha habido. Estoy viendo aquí una noticia de un tal Rayakovic, segundo entrenador europeo de la historia. Pero este, Cocosco fue el primer head coach y yo de Fernández, claro, está muy bien considerado. Ah, y este… Vale, vale, le ha llegado al banquillo de Toronto Raptors. Pero de ayudante. Ah, era de ayudantes, que no viene aquí en la noticia, debería venir, claro. A ver, listas internacionales de la estadounidense de la NBA, Steve Nash. Vale. Bueno. Jay Triano. ¿Jay qué? Va, mira, ves, pues… Ah, Rajasovic, sí, pues no la teníamos… Cocoscoff. Claro, Rayakovic. Rayakovic. Y luego David Blatt, Mike Danton y dos, nació en Estados Unidos, Steve Kerr, bueno. Bueno, vale, pero a la… Y yo a los canadienses no los contaría tampoco. Claro, y nació en Sudáfrica, además, o Jay Triano, que… ¿Jay Triano? No, iba a acabar. Vale, al hilo de… ya que estamos al hilo de esto, ha salido… Tengo una pregunta que haceros. ¿Creéis que la selección de Estados Unidos que va a ir a los Juegos es favorita o no? Bueno, hay que verlo, ¿eh? Hay que jugar, ¿no? Hay que jugar. Yo creo que hay que jugar. Yo creo que hay que jugar. Hay que salir a jugar y a pelear ese partido, ¿eh? ¿Qué creéis vosotros? Es que no sé cuál es esa de ahí. Pues todos. Esa. Vale, Bron. Básicamente todos. Vale, Bron, Durán, Stephen Curry… Que le den la medalla. Jason Tatum. Que le den la medalla. Embiid. Embiid, que al final es americano. Bueno, pero es que Embiid… Kawai. Exactamente, bueno, Kawai a ver si va… Donovan Mitchell. Ahí, ¿quién es el… Hay como una momia ahí. ¿Quién es esa momia? ¿Quién? Ahí al lado de Davis. Kawai le va a ver. Es una estatua famosa que ahora mismo yo no ubico. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Ah, pues ni idea. Luther King. Ah, es Martin. Ah, es Martin. Ah, vale, vale. Bueno. Adebayo. 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 Va Martin Luther King. Bueno, que al hilo de esto… Bueno, todos. Que estuve… Ese es Martin Luther King, seguro. Bueno, la estatua. Yo creo que sí. La momia. Yo creo que sí. O sea, no él en persona, pero… Luther King de mami. ¿Quién es el que está entre Durán y Tatum? Lleida será. El Durán y Tatum este creo que es el de… El de Indiana Pacers, ¿no? Hallibarton, ¿no? Es Hallibarton. Bueno, Hallibarton que hizo un primer partido de playoff. Vamos, lamentable. Hallibarton. Hallibarton. Ojo, ojo con Hallibarton. Este, de todas maneras, luego es un tema que también profundizaremos. No, este tema no. Este no hay mucho que profundizar. Mira los dientes del Ebron. ¿Cómo se ríe? Que… Ojo, eh. Vaya equipo. Vaya equipo, eh. Pero solo irá a verlo. Ah, coño, lo de Embiid. Que Embiid, que yo no sabía. Te digo una cosa. Esto les habíamos ganado en el 2012. Ya. Llegó a mandar una carta a Macron. ¿Emmanuel? A Emmanuel Macron. ¿Macón? Sí. ¿Macón? Mandó ir al para él y para ir con Francia. Mira, la traición por carta. Le dijo, no quiero jugar en ninguna otra selección. Pero qué año lo dijo. Qué falso. Qué falso el tío, eh. Pero ¿y qué le ha pasado en la foto esa? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Que está un poco así… No parece… Tampoco… Había estado… Sí, estaba… En el tabla. Ya. Está un poco jodón, eh. ¿Os imagináis que estamos allí cubriendo los Juegos Olímpicos en la final? Estoy ya a pie de pista preguntando a esto. Después de ganar. Oye, Vin, ¿te estás tieso? Eso… ¿Dónde está Luther King? Kevin, eh. Estaría guapísimo. Vale. Más felicitaciones. Felicitación al Juventud que ha celebrado, como se merece, que han pasado… Tres décadas. Treinta años. Treinta años de cuando fueron campeones de Europa en Tel Aviv en el 1994. Ojo, eh. Y les hicieron un homenaje antes del partido… Sí, sí. No era… Era muy feo. No era el trofeo más conseguido, eh. Ojo, eh. Campeón. Era de metraquilato, o sea, es que… Bueno, feis. El único equipo de baloncesto, eh. De cantera de baloncesto. ¿Sí? ¿Sí? Que ha sido campeón… Bueno, por lo menos español. ¿Madrid no es equipo de cantera? No, el único equipo de… El único… Perdón. Club exclusivo de… El único club de baloncesto. Vale. Con, recordar, con Obrado, vice-entrenador, ¿no? Claro, sí. Quiero recordar, ¿no? Yo por ahí salgo abrazado a Villacampa. ¿Sí? A ver, a ver si te vemos. Sí, mira, mira, Villacampa, cómo te ves. Si te ves… Tú abrazándote a quien haya que abrazar en el momento dado, o sea… Sí, 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 sí. ¿Qué más te doy? Vamos a recordar jugadores míticos de aquí, por si hay chavales muy jóvenes. Esto fue un hito. Corny Thompson. Bueno. Corny. El President. Jordi, el President. Harold Presley. No sé si estaba Harold Presley. Sí, Presley y… Los hermanos Jufresa. Jufresa, correcto. Perfecto. Pardo. Carla Ruff, ¿andaría? Carlito Ruff estaba. El Ferran, ¿no? El Ferran, Ferran. Ferran. Ferran, ojo, buen touch Ferran. Joder, vaya mal. ¿Quién más? Pardo. Yo creo que estaba Pardo. Jordi Pardo. Sí, Jordi Pardo yo creo que estaba. Pero no estuvo ahí, no estuvo en la celebración. Mike Smith, dicen. ¿Estaba Mike Smith? Mike Smith. Sí, 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 amigo, sí. Morales. El nombre de Mike Smith. Morales no estaba. Morales también, sí, sí. Y ahora les vamos a ver en las imágenes. Lo que pasa es que pum, mira. Ahí está Jordi. Qué pelazo tiene, macho. Detrás viene Juana. Qué pelazo Morales, eh. Al Ferran. Ferran. Joder, macho. Es que nos hemos aventurado a decir los nombres del principio. Iván Corrales. Iván Corrales. Qué forteza el valor físico. Iván Corrales. Iván Corrales. Qué pelo tienes, impresionante. ¿Quién? Jordi. Es impresionante. Vaya equipo. Oye, vaya equipo. Vale, pues sí. Pero yo es que era muy pequeño aquí. ¿Qué pasó para que un club como el Juventud llegara a ser campeón de Europa? Joder. Bueno, pues ya. Qué astros se alinearon. Pues porque tenía… ¿Qué pasó para que en esa época el Juventud congregara ese equipo que era capaz de ganar? Tenía buen presupuesto. ¿Quién ponía la pasta aquí? Tenía buen presupuesto y salió gente muy buena. ¿Quién ponía la pasta? No sé quién le dio. Era Sebena. A ver… Era Sebena, pero era el pato final. Que le debía una copa. Bueno, los jugadores españoles estaban muy bien. Los Jofes aquí estaban bien. Villacampa que era de los mejores escoltas de Europa. ¿Cuántas ligas ganó este Juventud? Dos. Dos. Ganó una con… Dos, pero no, pero esta no la ganó. Las dos con Lolo. Los dos con Lolo. Con Lolo ganó… Ganó… ¿Tengo o no ganó? Ganó 91. Este año no ganó la Liga. No. Este año no ganó la Liga. Ganó, creo que fueron 92 y 93. La del 92, que fue la primera de Lolo, que llegaron a la final. Dani Pérez estaba. Dani Pérez. Dani Pérez, Corrales y Albert. Yo creo que Albert era un pívot. Albert Pla. Mira, esa fue con la cabecita con la que jugaron. Que fue con la que jugó el Juventud de partida. Que fue con la que jugó el Juventud de partida. Y bueno, es que ahí, claro, tú simplemente con Joffresa, Jordi Villacampa, Ferran, que era una máquina. No estaba bajando de Ferran. Tenía los dos bases complementarios. Uno más Cerebral, el otro una cabra loca. Y dos muy buenos americanos. Joder, tenían un equipazo. Y Ferran Martínez, que era muy bueno. Sí, sí. Ferran era muy bueno. Infravalorado en la historia de España, Ferran Martínez. Bueno, no, que yo no estoy aquí infravalorado. Sí, por el pueblo. No por nosotros. Por el pueblo. Sí, pero firmó muy buenos contratos. Bueno, claro. Porque él venía del Barcelona. Yo creo que no le importó mucho. Firmó un contratazo con el Juventud. Y cuando el Juventud empezó a tener menos dinero, fichó por el Barcelona otra vez. Bueno, y luego se fue a Galicia y de ahí metió el atraco de siglo. Claro. Y a Jordi no le ofrecerían... Y luego encima se puso... Se retiró con el calcetín bien sudado, ¿eh? Y luego se puso, aprendió de finanzas y... Y a Jordi no le ofrecerían algo jugoso en todos estos años. Sí, Jordi estuvo a punto de ir al Barça. A Barça. Solo Barça, ¿no? Cuenta la leyenda... No, es que en el Madrid había grandes saleros. En el Madrid, Jordi vía Campa, no tenía sitio. Cuenta la leyenda que un día estaba con el coche ya en la diagonal. ¿Sí? Sí. Y una llamada y se dio la vuelta. Si cuento la leyenda... Es que se la verdad. No, pero siempre tendría falta muy buena. Lo que pasa es que en aquella época los jugadores no tenían que irse al Madrid o Barcelona porque les pagaban tan bien aquí como el Madrid o Barcelona. A Juana Morales se le ha puesto cara de chiquitero de Bilbao, ¿no? Sí, es verdad. O sea, es una cosa... Es que es de Bilbao, ¿no? Es de Bilbao. Claro, no, no, sí, sí. Mira, es que qué asco me da el... Qué fuerte, macho. Qué guapo es, qué pelo tiene. Ligaba mucho Jordi de joven. Pero bueno, no se puede contar, pero... Se casó muy joven. No ligaban. Toda la vida no, no, no. No ligaba porque él ha sido fiel siempre, pero... Mira a Korni. Se puede ligar sin corresponder. No, es decir, que era un tío muy atractivo, sí, hijo, ¿eh? Preguntaba a las tacañonas. O Gustava, ¿no? Jordi... Ya, ya. Sí, os caía bien, ¿eh? Ya, ya, os caía bien. Era un caramelito, Jordi, ¿eh? Era un... Korni Thompson, ojo, ¿eh? Joder, Korni Thompson. Qué bueno era Korni Thompson. Qué listo. Bueno, el último triple de la final aquí ya lo metió. Y ojo con Kiku Casellas, ¿eh? Un directivo... Kiku, sí. Bueno, vale, pues... Bueno, pues aquí... Yo creo que ya... Nos sumamos al homenaje. Nos sumamos, sí, sí. Somos muy de la peña. Tenemos mucho cariño a la peña y más todavía a la peña de esa época con nuestro amigo el presidente. Una cosa, no sé si sabéis, claro, hay tantas competiciones europeas que este fin de semana se juega la Champions. La Final Four. La Final Four de la Champions. Antes. Vamos a dos, españoles. ¿Cómo antes? 26 y 28. Fin de semana, lo que yo decía. 26 es viernes, no es fin de semana. 26 en Belgrado, ¿no? 26 en Belgrado. Ojo, eh. Y participan nuestros... Tenerife. Tres. Tres de cuatro. Tenerife. Juegan Ucan Murcia, Unicaja, primera semifinal y Lenovo Peristeri, griego. ¿Quién ha echado Pestes? Entenado por Espanulis, ojo. ¿Qué entrenador ha echado Pestes de la Champions esta semana? ¿Sí? Chus Vidorreta. ¿Ah, sí? Es declaración exacta. ¿Pues igual a la semifinal? Chus, pero Chus, ¿qué pasa con Chus? Ojo, el de Vigo A. Chus. A ver, la voy a buscar. Es verdad, qué bonito. Pazmo dice, pasaba el Juventud, pasó de Ron Negrita a Seven Up. Bueno, es que antes se podía... Mira, Road to Belgrado, vale, pero eso no está actualizado. Bien. Ferrán era mejor que Felipe. Claro, es verdad, Jordi Villacampa es Tom Cruise, pero en alto y en guapo. ¿Quién? Bueno, a ver, Tom Cruise es guapo, joder. ¿Quién? Tom Cruise. ¿Comparado con quién? Con Jordi Villacampa. Joder, pues es que Tom Cruise le llevaba a Jordi Villacampa por la cintura. Tom Cruise es enano. ¿Sí? Joder, le vi un día en el aeropuerto y me quedé... Es que es enano, Tom Cruise. Es la hostia, tiene anécdota para cualquier persona. No, que este me lo encontré, este le vi. ¿Tienes el teléfono de Tom Cruise? Pero yo... No, no es que es enano. Ah, le viste en Sevilla cuando estuvo grabando con Cameron Diaz. No, un día le vi en el aeropuerto y a Olivia Nieto un jumbio otra vez también. Que era muy baja también, ¿eh? Sí, muy baja. Pero Tom Cruise era... Yo me quedé flipado. Sí, sí. Vamos. Vale, ponnos el cuadro ya, que es el cuadro. No llega a la cámara de... Roll to Belgrado, vale, pues ahí está. Ahí están los dos... Los de las dos semifinales. No sabía que... Bueno, Fundación y Caja. Vale, pues viernes, creo que es viernes, ¿no? Viernes las dos semifinales y domingo la final. El estar cadena es, de Belgrado. Sí, tío. Mira, al hilo de eso que ha salido la lista en la Euroliga de la asistencia a los campos de la Euroliga. Y, joder, en ese de Belgrado le estoy abajo a 19.000 de media. Seguro que son más. Y vosotros habéis sido uno de ellos. Pero busca, busca... Yo creo que... No sé si estaba por ahí la lista. Yo estoy oído a uno del Partizán en casa. En la Euroliga viene. A uno del Estrella Roja en casa. Pero... Y también me ha llamado la atención que... En ese campo no se ve la gente que... Porque el aforo oficial son 22.000. Pero están de piento a los lados. Mira, joder, cómo estáis hoy... Cómo estáis hoy, Luis y Nacho, de verdad. ¡Guau! Mira, Partizán, 19.000. Estrella Roja, 17.000. ¡Joder! Salguiris, Cahonas. 14.000. 14.000. 14.000. Efe. A ver, quitando los del Este. Armani. Al Este del Oeste. Baskonia, 9.700. Alba, 9.400. Gran afuera del público. Sí. Hombre, es una media... Pero luego faltan ocho equipos, vamos abajo. Sí. No, 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 es que no salen. Solo han dicho los 10. Por eso me he quedado con ganas. No he visto y lo busqué. El Madrid andará por ahí. Como curiosidad, seis equipos llenan al menos el 90%. El Partizán mete el 99% del campo. Mentira, mentira. Mete el 137%. Vale, vale. Porque están de pie ahí sentados. Un saludo a los estadísticos. No, no, es que hay más gente que asientos ahí. Sí, vale. Bueno, pues eso. Muy bien. Pues así, de temas así un poco previos. Bueno, no está mal. Yo creo que ya hemos repasado un poquito. Si tenéis vosotros algo que queráis comentar. Ah, mira. Para así, que sirva un poco de conexión. Mañana martes se abren las votaciones para el MVP de la temporada y el mejor quinteto. ¿Creéis que seríamos capaces de hacer ahora MVP y mejor quinteto? Sí, hombre. ¿Sí? Lo hemos hecho otras veces. Ya, pero... Tenemos el documento. No, no, porque es mañana. Pero como mañana nosotros no vamos a estar, pues... ¿Quién crees que ha sido el MVP de la Liga? No está fácil, ¿eh? El año Campazo. ¿Eh? Qué grave. ¿Zaku Campazo, el MVP de la Liga? Está jugando al 60% de su comercial. Yo creo que está haciendo una temporada impresionante. Vamos a ver, os voy a decir... Pues ser Madine. Los más valorados, queréis que os diga. Vale. Pero no me vale. Bueno, no, no, pero lo voy a decir. Pasa a ver. Sí, sí, vale, vale. El más valorado de la Liga es Chima Moneke. Después Jan Mortero, ¿eh? Jan Montero. Sermadini. Andrés Happy. Facundo Campazo sería el top 5. Ojo con Andrés Happy, ¿eh? Buen jugador, ¿eh? Joder, pero es que dar el MVP a un jugador... O sea, estaba yo muy descaminado entonces, ¿no? Que está décimo cuarto su equipo. Chima Moneke, dices. No. Bueno, Chima Moneke sí. Pues sí, es que Chima Moneke mira al Baskonia, que es que igual ni se mete en play-offs. Claro. Entonces no veo yo tan descaminado. De hecho, Facundo Campazo, que no hay ninguno del primer clasificado. Ya. Que es el Unicaja. Claro, es que el Unicaja, el problema que tiene Unicaja es que, claro, tiene reparte tanto que individualmente es difícil meter cuando realmente... Bueno, pasa en Real Madrid, Unicaja y Barcelona pasa lo mismo. No hay ninguno que destaque muy especialmente. Ya. Bueno, Chima Moneke... Sí, Moneke, hombre, es que Moneke ha hecho... Bueno, Moneke ha hecho buena temporada. Muy buena temporada, sí. No nos vemos capaces. Sí, es que no... Esto es una cosa, con todos mis respetos hacia estos jugadores y tal, pero este sistema, es que este sistema para, digamos, las estrellas... O sea, así como la NBA está todo pensado en el lucimiento individual, que igual hay que buscar un punto medio, pero es que aquí, que en estos momentos dices que es que el MVP... Joder, que va a ser la imagen de la liga y tal, mira, el mejor jugador de la liga, se supone que tiene que ser algo de que digas, hostia... ¿Quién fue el año pasado? El año pasado fue Tavares. ¿No? Sí, creo recordar. Sí, Tavares. Howard. No nos está entrando por los ojos en el MVP este año. No, por eso... Que esté Moneke y que no esté Howard. Bueno, es que Howard... Mira, Howard está en el puesto número 30 de valoración, con una media de 13 de valoración. A nivel espectacular, sería Howard, ¿no? El más espectacular de ahí, el que ha dado más juego en ese sentido. A ver, a mí me parece lo que está haciendo Otschekovsky en Unicaja, pero claro, los números de Otschekovsky no sé cuáles serán, pero vamos, no serán nada llamativos. ¿Ves? Es que sabía yo que nos íbamos a empantanar un poquito. No, es que al final, el MVP, ¿quién es? El jugador más... Más valioso. Más valioso. Más valioso de la liga. A ver, es que es un... ¿Qué? Que es difícil. Que lo quitamos. No, que es difícil de valorar cuál es el jugador más valioso. Valga la redundancia. El que ha sido más valioso. ¿Quieres que preguntemos al público? A ver si de esa tasa... Venga, pregunta, a ver. No sé, no tiene pena. Que te he dicho yo que estos llevan tres días de fiesta. O sea, estos empezaron el viernes y no han... Están de resacón en las redes. Mira, mira, ahora con Siro, Facundo Campazo, ya está. No. A ver. A ver, vamos a hacer una... El chat. No, un momento. El nombre que más se repita en el chat ahora mismo, lo votamos para MVP mañana. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. De los equipos que van a jugar playoff o que están los ocho primos ahora... Vamos a elegir uno de cada equipo. Eso, el MVP de cada equipo. Y de ahí seleccionamos. Me gusta. Lo primero es ver la clasificación. Voy a apuntar. Venga. Unicaja. De Unicaja. El MVP del Unicaja. Osetkowski. Osetkowski. Bueno, pues Osetkowski. Puede ser uno. Real Madrid. ¿En qué puesto está? Real Madrid. Real Madrid... Bueno, es que sería... Campazo. Es que sería Campazo. Es que es verdad que estando al 60% ha sido el que más ha destacado. Sí. Sí. O Mario Geffoni. Sí, José. Pero Mario, yo creo que ha brillado más en Euroliga que en Liga Andesano. Se lo está lesionado. Es que a veces se nos fusionan las dos ligas. Se lo está lesionado, Julta... Bueno, Campazo. Es que tiene que ser Campazo. Barça. Del Barça. La Provítola, ¿no? Oveselín. 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 La Provítola. Yo creo que la Provítola. Venga, la Provítola va. Yo me voy más por la Provítola. Pero estamos ya por impresiones... Valencia va. Ah, no. Que lo basamos en... Valencia va. No, pero no. No, pero que la Provítola... No sé. A ver, Veselín. Yo sé uno que diría las tacañonas. Por valoración. Como van a decir. Es que Billy en Liga lo ha hecho bastante bien. No, no, no. ¿Cómo va en valoración? Comparado con... ¿En valoración? Pues... El que más valoración tiene el Barça. El más valorado del Barça en Liga. Bueno, pues oye. Pues es una opción. 17 de valoración en Liga. Ya, pero... Que no es moco de pavo. Pero no, no. Pero es que no es que sea el más valorado. Es el que más valorado de largo. Pero de largo. Además, porque el siguiente te lo voy a decir. Porque el siguiente es... El siguiente es... Bueno, el siguiente es Ricky Rubio. Pero conoce con seis. De media, dices. Sí. Claro. Pues Adoransky, Veseli... A ver, minutos jugados. Yo diría Billy, pero bueno. Minutos jugados 19. 19. La probítola. La probítola tiene 9 de valoración. 20 minutos juega la probítola. Pues Billy Hernán Gómez. Anda, al final. Anda. Al final, fíjate. Joder, es que le saca al segundo la mitad. Ya, ya. Es el que... Hace un mes y pasaba lo mismo. Estaba diciendo lo contrario. No, pero una cosa... A ver, vamos a ver, Mónica. Reivindicamos el derecho de decir una cosa y a la semana siguiente otra. Vale, vale. Yo después me callo, no digo nada. Pero una cosa es la valoración que tenga un jugador. Vale. Pero también... Que la valoración, a veces los números, decías, Juanma, que los números dicen una cosa tal. Claro, efectivamente. Ni tanto... Absolutamente. Ni tanto. Absolutamente. No creo que si no funciona... O sea, hay gente que yo ponía el ejemplo de Tomic, que mira que hoy precisamente lo tenemos aquí por el partidazo que hizo, que es verdad, que hay jugadores cuyos números están por encima los números de su impacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues también hay gente que hace puntos con facilidad, pero no siempre cuándo los haces, dónde los haces, en fin, que no es solo mirar... Por eso el concepto de valoración... Yo creo que Tomic ha tenido una carrera bastante buena en España. Sí, sí, no, 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 no dudo. No dudo. Lleva un montón de años y... No dudo, pero... Ha ganado títulos en el Madrid. Ha ganado títulos en el Madrid. Ha ganado títulos en el Madrid. Ha ganado un título en el Madrid. Y en el Barcelona... En el Barcelona... Y en el juventud lo ha hecho bien. Que sí, que sí, que sí. Bueno, ya está mayor, pero vamos. Pero te digo que a mí me recuerda un poco ese caso de Billy, de esa disonancia. Bueno, Valencia-Basquet. Valencia-Basquet. Que os liáis. Pues sería Brandon. Bueno, este... ¿Quién es el nombre? Brandon Davis. Chris Jones. Igual si... Voy a decir el más valorado. Vale. Más valorado es Brandon Davis. Vale. Después sería Chris Jones. Luego Semi-Ogeleye. Pero el MVP de las temporadas suele ser el jugador más valorado. Suele ser. Es muy raro que no sea un top 3 o top 5 de valoración. Muy raro. No tiene por qué ser el mejor valorado, pero tiene que tener muy buena valoración. Suele ser. Mira, Brandon Davis. Valorado. Bueno, si lo acabo de decir yo. Embarrancamos, ¿eh? Sí, ya. Por eso, por eso yo quería pasar... Ya vamos a terminar lo que hemos dicho. A ver, venga. Lenovo-Tenerife. Venga, Lenovo. Venga. Pues Armadini, claramente. Ahí no hay discusión, ¿no? Pradilla jugó bien allí. Dreamland. Dreamland. Dreamland-Gran Canaria. Salvo. El más valorado es Hap. 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 Ethan Sombrero. Y Brusino, ¿eh? Brusino. Yo a Brusino. Brusino, sí, casi. En 20 minutos, 16 de valoración también. ¿Quién? Hap. Hap. Yo creo que Brusino. Brusino. Un poquito menos valorado. Brusino, ¿eh? Yo diría Hap. Yo diría Brusino. Bueno, pues muy bien. Brusino. Esto es una pieza, ¿eh, Nacho? Los colgadores de la oro votan su MVP. Vale. Me dijo Bad Paul. Bad Paul, ¿eh? Me dijo que sí, que lo hiciésemos. Le dije, bueno, pues lo hacemos este lunes y tal. Vale. Simon Birgarden. Joder. Pero claro, aquí tenemos que se lesionó. Ha jugado la mitad de la liga. Es que Birgarden, Birgad... Birgarden. Birgarden. Si no se llega a lesionar... Podría haber sido MVP de la liga. Ojo, ¿eh? ¿Qué? El reciente entrenador de los Brooklyn Nets. ¿Se ha contestado? El recién. El recién. ¿Qué te dice? Tony, muchas gracias. Recuerdos a tus chicas. Que deben ser mis chicas, no sé si deben ser mis hijas. Un abrazo grande a todos. Recuerdos a todo el equipo. Un abrazo. Joder, bravo, bravo. ¡Bravo! Jordi, bravo. Imagínate. Estoy educado al que no se le ha subido... Claro. Imagínate que hay un programa por ahí que Steve Kerr le está mandando un mensaje a alguien que está en... Primer español en la NBA. Le mandas un mensaje y te contesta. Es Jordi, ¿eh? El año que viene hay que seguir muy de cerca semana a semana lo de Jordi, ¿eh? Y no lo digo de broma. No, no. Tiene que tener su mini sección semanal de ¿qué tal está Jordi? Uca Murcia... Uca Murcia. Ennis. Dilan Ennis. Dilan Elin. Dilan Ennis. Dilan Ennis. Es Ennis. Dinan Ennis. Dilan... No, no voy a entrar. No voy a entrar. Dilan... Dilan Ennis. Dilan Ennis. Pero sería Birgarden. ¿Tú eres capaz de decir el apellido de Simon ahora mismo? Vale, lo estás leyendo, ¿no? Birgander. Vale. Es que a mí me gusta decir Birgarden. Birgander. Birgander. Dilan Ennis. Dieciocho. Dilan Ennis. Pero, a ver, es que ha jugado dieciséis partidas. Que no, que no. Que no. Descalificado por lesión. Ennis ha estado ahí picando piedra nada más. Descalificado por lesión. Venga, vale. ¿Y qué queda? Dos, cuatro, seis, siete. Bueno, a ver. Mete Play-in. Mete Play-in. Sí, bueno. Manresa. David Robinson. Manresa. Robinson, claramente. Bueno. Esto te lo compramos así. Sí, sí, sí. ¿Y luego? Baskonia. Baskonia. Oh, wow. Bueno, sería Howard, claro, por espectacularidad. Vamos a ver quién es el más valorado, por si acaso. Yo... No, hombre, el Moneke, por supuesto, como ya hemos dicho. Pero antes que Howard, está Sede Kerskis. 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 Sede Kerskis, sí, sí. Sede Kerskis. Sede Kerskis. ¿Sabes? No, es Moneke. Es que Moneke ha hecho un temporada. Es que es Moneke. Si es que no podemos darlo. Ni el Penseke y el Kreike, amigos del Moneke. Correcto. Vale. Se decía, Kerskis se está quedando asomado ya, lleva media hora. Pero, ¿cómo puedes? Pero tú, ¿qué ritmo circadianos tienes? Hoy me levantó a las seis de la mañana para llevar a Julita al aeropuerto. ¿A dónde? A Tenerife. ¿Te ha dejado ya? Ah, no, que se iba a Tenerife. ¿A dónde va a Tenerife? A ver al nieto. A la Queen's League. Ah, que el nieto vive allí. Sí. ¿El nuevo? No, no, el nuevo no. Ya, bueno, pero es que... Y desde las seis, ¿no te has echado una siestita ni nada? Nada, no, he tenido que hacer directo. He tenido que hacer directo. ¿Qué has tenido que hacer directo? ¿Desde que has dejado a Julita hasta ahora? No, pero ya tenía una entrevista que me habían convocado para las diez y media. ¿Con quién? ¿Una entrevista? ¿Con el abogado? Una revista jurídica. Claro. Una revista jurídica. ¿Vas a empezar a escribir antiguo? Me meteré en otro lío o algo. Seguro. Que, por cierto, estuve viendo lo que dijisteis antes de esto. Que somos... O sea, eso no es gilipollas. No te queremos. Estos, ¿eh? No, no queríamos simplemente... No queremos que nos arrastres a una celda en Alcalá. O sea, va un tío a declarar que lo que yo digo es verdad y vosotros decís, no, es que... Ya, pero es que... ¿Qué decimos? No, es que qué. No sé, os di una hostia. Ah, o sea, que nos has comentado en directo. No, os he comentado. He reaccionado. Pero espera, no, no, vamos a reaccionar a lo que dijo. Ahora te vas a enterar. Este tío es gilipollas. O sea, le defendemos aquí. Que no queremos que se meta en líos. No, pero... Porque le va a costar la salud. Como en duda de que... No, yo pongo en duda, yo pongo en duda... No, no es que ponga en duda. En duda que el juez no te vaya a creer y el lío no te ha metido. Es que simplemente... Si hay un chico allí ha decadado. Ah, pero ese chico lo tendrá que demostrar también. ¿Cómo que lo tendrá que demostrar? Claro. Si va un chico y van otros y van otros, es que va y... Pues cada uno que va tiene que demostrar. Y más que va más demostrar. Corta el micrófono. ¿No hagamos juicios paralelos? No, yo no hago juicios paralelos. Pero el hecho, en un caso hipó... Tienes que demostrar que yo miento, son ellos, no yo. No, no, querido, no. ¿Cómo vas? ¿Hay algún abogado de los nueve aquí? Micrófono para el abogado. Micrófono, por favor. Coge el micrófono, por favor. Un abogado con chándal, eh. Vale. Un chándal de boxeador. Hola, como chavos, perdona, gírate que... Juan. Buenas, buenas. Vale. Gabinete jurídico Juan, opinión sobre el tema de... No, pero vamos a concretar un poquito, no opinión general. Vale, bueno. Venga, concreta. Concrétalo. No, vamos a abrir con... ¿Estás siguiendo el caso de Siro? No. Vale. Pero consultorio. Imagínate, tú vas y dices... No, no, es que yo tengo una persona que va a decir y va a confirmar lo que yo... Yo tengo varias. Bueno, varias, vale. De momento va a confirmar lo que... Pero cualquiera que vaya, digamos, a declarar, tiene que demostrar lo que está diciendo, ¿no? No es simplemente decir, yo fui y me di una hostia a este tío. Bueno, demuestra que te di una hostia, porque si no puede venir el otro y decir, no, eso es mentira. Hombre, si ahí estás por medio, hay un... Claro. No, en este caso no hay otro. No, bueno, bien, un ejemplo... No, no, en este caso de decir, yo digo, claro, yo digo, lo lazo es gilipollas. Sí. Y entonces, y es más. Lo lazo tiene que demostrar que le ha dicho que es gilipollas. Claro, vale, y yo he dicho, a ver, yo te explico. Pero en genérico, por favor, en genérico. Yo he dicho que es una persona que maltrata a la gente, que la insulta, que la amenaza y tal. Vale, bien, ok. Perfecto. Bueno, lo digo yo. Y entonces, piden unas medidas cautelares, me presentan una demanda y además piden unas medidas cautelares. Y yo llevo delante de un juez a un chico que había trabajado en esa empresa, que dice que, bueno, que yo me quedo corto. O sea, lo que yo había dicho, vamos, me quedé corto con lo que dijo él delante de un juez. Pero eso no les da la razón a ellos, ¿no? ¿Qué tiene que demostrar él? A ver, realmente no soy muy venado de abogado, ¿eh? Tengo una agencia de jazz. Hostia. Hostia. Ha sido, bueno, las cosas, sí, sí. Pero yo estoy contigo, Siro, ¿eh? Si me necesitas. Mira, lo reconozco, mira, no soy abogado. El agua, el agua. Al, el agua. Eso también es cierto. Bueno, oye, pues muchas gracias de verdad por la aportación, bravo. Bravo. Por la sinceridad. Es un millón jurídico de forma de lado. Ay, bueno. Es que yo iba a decir que yo era abogado también, pero cuando te he lanzado… Ah, es verdad, tú eres abogado. Claro, Toño y Nacho… Y yo, yo, los dos hermanos… ¿Hiciste derecho o tieso? No, yo hice tieso, sí. Hiciste tieso, ¿no? Pero no ejercieron. ¿Pero acabaste? Sí, sí, acabé. Sí. Pero no ejerciste nunca, ¿no? Se me ha caído bastante. Ni cerca, vamos. Bueno, yo creo que ni me he colegiado, fíjate. Bueno… De repente el juez le hace una pregunta y dice… Mira, mira, yo… Es que nunca había visto… ¿Te habéis pillado? Nunca había visto un abogado con un chandal de una barca de boxeo. Ya me cargo yo. Dice, es el abogado de los Simpsons. Ay, Dios. Ay… Piden el MVP, vamos, que te has ganado al público en un momento. Es el espectador del año, ¿eh? Ay, qué bueno. De carona. Por favor. Dicen, lo del chandal ya nos daba una pista. Un abogado en chandal. Dicen, este fue el que llevó lo de Vitaldez. Dice, estudio derecho, pero se ha corcido. No soy abogado, pero vi a Ali McBeal, sí, con eso. Ay, qué bueno. Toñín, y no hay especialidades, ¿no? Te hiciste, digamos, derecho… Sí, puedes hacer especialidades. Bueno, pero eso ya después. No, pero eso después. Vale, vale, vale. Tengo que tomar la carga y luego… Vale, vale. Yo es que a los cuatro años de acabar, digo, hostia, a ver si he acabado. Como la hice un poco desordenada, me articulé ahí y tal, dije, hostia, a ver si he acabado y no, y tengo alguna asignatura colgando. No, no, pero fui a la… ¿Y tienes el título y eso y… No, no, joder. No, no, es que ni me colegí, macho. Ya, pero es igual, o sea, te dan el título de, en este caso, el emérito, porque sería esa época, en fin, y te dan el diploma, joder, si tu pati lo tiene ahí en la habitación. No, yo no he oído. Yo lo único que fui a confirmar es que había aprobado todas las asignaturas, que eso fui a la Complutense y me lo confirmaron. Better not call Saul. Better not call Saul. Better not call Saul. ¿Tú acabaste periodismo, Ciro? Sí. ¿Y tienes el título? Sí. No, le… Se lo quitaron. ¿No lo tienes? Pues quedaría bien en tu setup ahí detrás, ¿eh? Pero mi hijo ha salido igual, o sea, acabó y no ha ido a recoger, ¿eh? Porque hay dos cosas, una, donde salen las fotitos de la promoción… ¿Me vas a colar una rima con eso? No, 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 tú acabaste… Sé lo que es, yo lo tengo todo. Tú lo tienes todo, vale. Título y eso que dices, que no sé si tiene una rima. ¿Cuál? No, no, no. ¿Quieres que lo diga? No, no, no. Si lo digo ya no vale rima. Vale, no vale rima, es que no sé cómo es la… La orla. Eso, la orla. No, no tiene… La orla de té. ¿Qué rima voy a tener con orla? De ti me espero que… Bueno, sí, con orla y gorda sí que entra bien. Bueno, que ninguna de las dos cosas tienes, ni la orla ni… Yo es que fui, pero me dijeron que necesitaban el título de bachiller. Es que yo… Y tenía que ir al mar… ¿Cómo que necesitabas el título de bachiller? Para que te gradúen, tienes que… En su época me dijeron que tenía que llevar el título de bachiller. Pero eso es lo normal que te pidas el título de bachiller cuando entras, no cuando has hecho ya toda la carrera, ¿no? No, pero eso… Yo qué sé, me dijeron el título de bachiller. Y tenía que ir al ramiro de maestro y tal, ahí ya me desanimé. A mí es que me coincidió con la mili. De hecho, me escaqué de 15 días del campamento. ¿15? Porque dije que… Es una vida llena de delitos. Estaba en Cáceres y entonces les dije que tenía… A ver, solo tenía un examen, me parece, o dos, y dije que tenía cinco. Y entonces así me escaqué… Tenía una amiga en la secretaría de la facultad, dejadme un certificado como que tengo exámenes para… Y entonces me escaqué de 15 días. Del mes que estábamos en el campamento, me ahorré 15 días y tal. Entonces yo creo que me coincidió que acabé y tal, después ya tenía que ir… Y lo dejaste y dije, ya hay aire. Y pasaron 50 años y… Pero ¿y esos títulos estarán impresos en algún sobre de la facultad de las que estudiaste? Bueno, no lo sé, igual lo hacen… No lo sé. O lo imprimes cuando… A ver, a ver. Porque no vale barato. Pero claro, yo… ¿Cómo que la orla no certifica nada? La orla es una foto. La orla no es nada. Bueno, perdona, pero es una foto donde pone promoción de tal año. La orla, tú pagas la orla y te pones la foto y ya está. No certifican nada. Fotos o… ¿Pero que son la fotito pequeña de todos? Sí, y… ¿Cómo que no? Me dice aquí el abogado que no. No, tú estás… Tú ya no tienes… Ya no puedes decir nada. Ya está que acabe el programa. Una orla es una foto, ya está, sin más. No, pero… Como un acto de la graduación. Ya, pero a ver, entonces, ¿tiene un nombre la foto de todos los de la graduación? La orla. La orla. Entonces, ¿no es una foto? ¿Son muchas fotos? Sí. Una foto de fotos. Un collage. Un collage. Un collage. ¿Y dice que no certifica? No certifica nada. Grado en periodismo. Pero grado en periodismo, cuando te da el grado en periodismo, grupo A, joder, habrán acabado todo. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Se la hace con su promoción y no ha terminado. Claro, pues lo dice Mónica. Te la haces con tu promoción para estar con tus colegas, pero a lo mejor tú ahí no has terminado la carrera. Claro. Sí, sí, eso sí. Y puedes luego no acabarla. Joder, pues entonces yo que no acabe la carrera podría tener una de esas. Una orla. Una orla. Pues nunca pensé… La que te dio cazorla. Vale, 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 vale. Pero yo estaré en algún lado 30 años después, figuraré en algún sitio. Oye, pues sería buena pieza para el programa, investigar y que consiguierais el título, ¿eh? Sí. Venga, me voy a coger. Pero no debe ser, no debe ser difícil, ¿eh? Yo creo que no, es ir a la facultad… ¿Qué hay que hacer? A ver, pueblo, pueblo llano, ¿qué hay que hacer? Yo descubrí cuando escribí el libro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo si lo hice yo, no me acuerdo. Bueno, pues me acuerdo que miré papeles y tal y había probado y no lo sabía el primer curso de historia. ¿Qué? ¿Eh? O sea, porque cuando… Pero convalidado por haber estado presente. No, pero además con buena nota, tío, o sea… ¿Cómo que te… sin haber ido, cómo que…? Sí, había ido, yo me matriculé de historia, de… ¡Ah! Estudiando periodismo o cuando acabé periodismo, no sé, me matriculé de historia, de geografía e historia. Ah, de la carrera. Y resulta que tenía aprobado, yo creo que las cinco asignaturas de primero, digo… Pero igual es que… igual es que las habías hecho ya en periodismo y entonces… No, 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 no. ¿Sabes qué? Mola, sería buen contenido para tu canal matricularte en la universidad y que fueras de repente a la universidad a sacarte, a terminar historia, ¿eh? ¿Te imaginas? No, pero ya no me debe ni valer. Historia del paleolítico, ¿puedes dar clase? ¿Me valdrán las asignaturas aprobadas en periodismo? Bueno, habría que verlas, las que hay ahora, si se parecen a esas o no. Lo que pasa es que la historia ha avanzado 50 años. Ya, pero bueno, era el paleolítico y tal. El paleolítico no se ha movido. El paleolítico está como esto. No creo que ahí. Dice FK WhatsApp, dice, si no es grado en periodismo y futuro tercer grado penitenciario. Ahí te van a dar otro grado. Joder, ¿qué programón está quedando? Sí, 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 vale. Qué suerte este público. Yo estuve en cuatro facultades, macho. ¿Sí? ¿En cuáles? Empecé en la Autónoma, luego en Málaga, luego en Bilbao. Y terminé en la Complutense. Porque ibas en función de los equipos donde estabas. ¿Y cuándo te rendiste? No terminé, terminé en la Complutense. Oye, mucho mérito lo tuyo. Joder, ya te digo. El derecho, ¿eh? Sí, pero con tus capacidades. Sí, sí. Bueno, eso sí. Yo que no sabía leer, imagínate. Eso, mirado así, mirado así, tuve mucho mérito. Y compaginándolo con entrenar. Claro, joder. Con la bici. Bueno, y luego hablar con tus amigos. En aquella época no montaba en bici. A ver, dice, Canbes 66, dice, yo la solicité 20 años después de licenciarme. Se solicita tu facultad y pagas unas tasas caras. Y un año después te dicen que vayas a por el título. Pues voy a hacerlo. Anda, mira, lo que dice Samirós está guay. ¿Qué dice? Buenafuente está en la orla de ingeniería aeroespacial porque desde el Nadie Sabe Nada se lo regalaron los universitarios de esa promoción. Ah. Pues desde aquí proveemos que alguien os meta en una orla. Vosotros que no tenéis orla. Es verdad. Hay una ilusión en ingeniería o telecomunicación. Colgrados de la... Colgrados de la... Dice, Minen 1320, dice, convalida con la rueda y el fuego. Bueno, pues hasta aquí la actualidad. Si no, no es tuya historia, la recuerda. Joder. ¿Qué porcentaje de cabrones tenemos en el... Adorables. Bueno, eh... Hemos sacado un momento bueno. Hemos sacado un momento bueno. Ahora ponte con la actualidad. Ponte con... Ah, bueno, es que... Estábamos con lo del MVP, pero ya, da igual. Moneke, ya está. No, no, que no hemos llegado. Yo digo Moneke. Es que es Moneke. Es que yo voto a Moneke. Es que tú conoces a Bad Paul, ¿eh? Conozco a Bad Paul. O sea, no podemos solucionarlo esto. Venga, pon a cualquiera. Tiene que ser un poco más duro. Cualquiera no. El mejor de la Liga. Tiene que ser sesudo. Vale. No, yo creo, por ejemplo, yo creo que Brusino no va a ser fuera. Me convalidaron todo, sí. ¿Qué va a ser Moneke? Robinson de Marresa tampoco. Me convalidaron todo. Va a ser Moneke. Pero hubo un momento que tuve que hacer... No, pero es que, joder, pero es que no. Yo no le puedo dar a Moneke, o sea, siendo décimo el Vascoña. No, me niego. Me niego. MVP, Liga Andes. A ver quiénes han sido últimamente. ¿Vale? Por si ha sido alguien que haya estado lejos. Yo creo que hay que decir entre los ocho primeros equipos. Yo creo que... Bueno, ¿eso lo decimos nosotros o es así? Bueno, eso es nuestra... Nuestra opinión. Bad Paul nos ha pedido nuestra opinión. Bad Paul, ¿eh? Bad Paul, ¿eh? El año pasado fue Sermadini, ¿eh? 22-23. Pero no está perdido. Joder, no hubo quinto. Mira, Musa fue hace dos años en el Breogán. ¿Cómo quedó el Breogán? Bueno, bien, pero... ¿Cómo quedó el Breogán? Que no digo que sea que... Hombre, estáis ofendidos porque Moneke va al equipo del Vascoña. El Breogán, ese año... Que no es ofensa. Ese año se metió en la Copa del Rey. Bueno, no, no, no. Debió quedar entre los ocho mejores. A ver, Pasechnix ha sido dos veces, ¿eh? En mi vida. Ah, eso es las veces que ha sido... Bueno, venga, vamos a solucionarlo. Porque es que es... Bueno, vamos a ver el quinteto. Venga, el quinteto. Ah, ahora el quinteto. Ahora por los compositores. Campazo, Enis... Enis... Eh... Moneke, Sermadini... Y nos falta... Osef Kowski. Venga, vale. No hay que meter a Osef Kowski. Vale. Campazo, Enis... Campazo, Enis... Bueno, ven, sí. Campazo, Enis, Osef Toski, Moneke, Osef Toski. Osef Toski. Moneke y... Oye, Darryl Middleton, tres MVP. ¿Tú? Darryl Middleton, tres MVP. El que más del estético. A ver si jugó hasta... Sí, bueno, pero puede jugar, pero no ganando. Pero fue MVP cuando era más joven. Cuando yo jugué con él, ¿qué le pasó? Venga, entre estos cinco, tú sigues con Campazo, ¿no? Yo sigo con Campazo. Tú, Campazo, Enis, Osef Toski, Moneke y Sermadini. Yo, Osef Toski. ¿Un Moneke? Un Moneke. Un reconocimiento a la Unicaja. Venga, yo también. No va a ganar, pero yo creo que el Unicaja... Lo que pasa es que yo en vez de a Enis hubiera puesto a la Pro, eh. Bueno, me da igual. Venga, lo ponemos aquí porque tampoco... Vale, muy bien. Venga, tema cerrado, ya. Vale, venga. Entonces, ¿quién es el MVP? El MVP es Osef Toski. ¿Y el Quinteto? Campazo, Enis, Olapro, lo dejamos ahí. Moneke y Sermadini. Y Osef Toski. Y Osef Toski. Osef Toski. Osef Toski, vale. Entrenador, Batpol. Entrenador, mejor entrenador del año, Ivonne, ¿no? Sí, hombre, claramente. MVP, entrenador, Ivonne. Mejor defensor, algún en G. El año de Musa, el Brogan quedó el puesto número 11. Bueno, pero es que para el Brogan, el 11... Sí. Vale, bueno, vale. Que mejor defensor, algún en G. Mejor defensor, algún en G. Hombre. Pero, ¿cuál? Ya. Alberto Díaz. El que ha hecho un temporadón, que ahora lo estaba pensando, más que Campazo. ¿Quién? Es Poirier. Poirier ha hecho un temporadón. Ojo, ojo. Ha hecho un temporadón. Muy bien. Y me lo he pasado. Cambio mi voto. Y además, la historia le... Cambio mi voto también. MVP, Poirier. Poirier. MVP, Poirier ahora. Sí, sí, sí. De repente. Totalmente. Por encima de todos los demás. Por encima, para mí, para encima de todos los demás. Es que... Poirier está en el puesto número 25 en cuanto a valoración, 13 y medio de valoración. Pero impacto... Pero 13 y medio está bien. Impacto visual. Impacto total. Pues yo diré uno que está por encima. Lluis Costa. Toñín, ¿qué te parece? Lluis Costa, MVP. ¿Cuánto está de valoración de Lluis Costa? Bueno, ya habéis visto que hay muchas opciones. A partir de mañana, martes. Ah, sí, 14 de valoración. Es una barbaridad, Luis Costa. Es una barbaridad. A partir de mañana, martes se podrá votar en la web del ACB. Lluis Costa en lugar de Campazo de base. ¿Quién es el MVP? Nosotros lo dejamos abierto. Si hubiera el MVP nacional, como hay en Liga Femenina Andesa, ¿quién sería? Lluis Costa. Pues, ojo, ¿eh? Joder, Lluis Costa. Los más valorados españoles, Billy Hernán Gómez y el siguiente ya es Lluis Costa. Vale. Pues entre los dos había que... Muy bien. Venga, hay que pasar, hay que pasar. La verdad que hay un vacío de españoles en cuanto a valoración. Hay que pasar. Se está haciendo largo. Se está haciendo largo. ¿Queréis que un poquito de lectura...? La elección del MVP nunca se hace largo. Otra cosa es que no acertemos con quién. ¿Queréis que leamos un poquito los resultados así a vuela pluma? No, de partido por partido, ¿no? Claro. Por eso. Sí, sí. Pero son las nueve ya, ¿eh? Vale. Fácil Manresa 90, Moravang Andorra 97. Pero una pregunta, ¿el MVP qué son los periodistas los que lo eligen? Hay que votarlo, la gente. Bueno, ¿y quién hemos elegido? Ya, Poirier. O este, o este, o este, pues no sé. Bueno, hay que elegir a alguien, macho. Yo he votado a Moneque. ¿Qué habéis votado vosotros? Nosotros Poirier. Pues ya está, pues Poirier. Yo, Lluis Costa. Vale, eso, pues ganó Poirier. Yo, Lluis Costa. Sí, pero dos votos tiene Poirier. Hemos dicho muchos, pero... Pero vamos a ver, ¿habéis votado Poirier? Que sea Poirier. Poirier, yo sí. Yo he votado estos. Ya hemos dicho, 25 números. Que no estaba Poirier. Y de repente votamos a Poirier que se lo ha ocurrido. No, porque se nos ha pasado. Sí, porque se nos ha pasado. ¿En el quinteto o es el MVP? No, no. En el quinteto no va a estar. Va a ser la primera vez que el MVP no va a estar en el quinteto. Vale, Poirier es el MVP. No, no, Poirier es el quinteto. Entonces, en el quinteto quitamos, hay que quitar a Moneque o a Sermadini. Yo quitaría a Sermadini. Yo no quito a nadie de ahí. ¿Por qué no? Porque además empezó bastante irregular la temporada. ¿Bien? Ahora está mejor. Ahora está bien, pero empezó mal. Vale, lo tienes claro, Mónica, para no estar votando. ¿En el próximo? 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 Sí, En el próximo. Sí, En el próximo, la provítola o Enis. La provítola. La provítola, venga. Yo digo Enis. Yo digo Enis. ¿Y tú, Siro, decides tú? Bueno, decido yo. Tú me has apoyado a mí a Poirier, yo te apoyo ahí la venga. La provítola. Es increíble. Lluís Costa. Uy, este no había salido. ¿Qué es eso? No, hombre. En vez de Campazo. Lluís Costa en vez de Campazo. Yo, si él vota Lluís Costa, yo meto Lluís Costa. Vale, Lluís Costa en vez de Campazo. Lluís Costa, la provítola. Costa. Osetkowski. Osetkowski. Los de las nueve. Los de, mirad a ver si ponéis algo del Madrid sin daros cuenta. No quiero usar lo del Madrid, nada. Por eso, por eso. Que. Estamos poniendo. Bueno, lo importante es que tú, Mónica, lo tienes claro, ¿no? Perfecto. A ver, cuéntanos lo que no lo tienes. Que vais a poner lo que os dé la gana vosotros. Lluís Costa ha tenido una mala racha, ¿eh? No, los demás han hecho 25 horas todos los días. Vaya Cristo. Es que es difícil. Vaya Cristo. Venga, ¿cuál era el primer partido? Pregúntale en el chat que cuándo sale Vega Jimeno. En media hora más o menos, ¿no? Sí. Le están… Media hora. Están peinando. Cuando… Están peinándolas. Están peinando a… A Leslie. A Leslie. Bueno, Vega a lo mejor se está peinando también en su casa. Vega. Venga. Qué grande, Vega. Ojo. 90-97. El base Imanresa-Morabán-Gandorra. Sí. El Morabán-Andorra salvado, ¿eh? Matemáticamente salvado. Morabán recién ascendido. Y cuidado sin sufrir, ¿eh? Cuidado a Imanresa que puede perder el octavo puesto, ¿no? Está ahí… Bueno, ahora mismo está. Gracias a que Vasconia volvió a perder. Comienza el resumen. Que dijimos que el resumen lo íbamos a ver en por dos, creo, ¿eh? ¿Cómo en por dos? Ah, en velocidad. Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, vale. Es un por dos manual. Un por dos analógico. Está bueno. Tenemos los recursos que tenemos. Oye, realmente la temporada de Montero está siendo digna. Bueno, segundo más… Y no le hemos metido ningún quinteto. ¿Qué no hemos metido? De los jóvenes. Yo quitaría a la probítola y metería a Montero. Pues yo también. Y yo… Ya está pasado. Esa ya… Ya no… Se ha cerrado el plazo, ¿no? Es Lluís Costa. La probítola, Gossetkowski. No, no, no. Boneca y Poirier. Eso, venga. Yo me parece un error no meter a Montero, pero bueno. Vale. Lo que vosotros digáis. Bueno. Bueno, pues… Pues oye, enhorabuena. Enhorabuena al Morabán, que hubo un momento en la temporada que no estaba la cosa… Sí. Así muy clarinete, ¿eh? Bueno… En peligro, peligro, peligro. En peligro no ha estado. Pero han estado… En peligro no ha estado, pero han estado cerca del abismo. Pero acordaros si esa racha donde competían, pero no ganaban. Y al final, bueno, pues… Bueno, se han estabilizado. Breogán, 70, Gran Canaria, 77. Leche Río, Breogán, 70. Leche Río, Breogán, 70. Leche Río, Breogán, qué daño le va a hacer la derrota de Victoria el otro día, ¿eh? Va a ser difícil que no caiga un gallego, ¿eh? Sí. La semana que viene, Cobirán, Granada, Breogán, en Granada. Ese es el partido. Ahí se juegan los dos, por supuesto. Sí, porque le pueden meter otra vez que… La Verás lo tiene ganado el Breogán en más seis. O sea, que si el Granada le da por ganar más siete, hunde al Breogán. ¿Cómo me gustaría ver ese partido en directo, chico? Pelos, 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 pelos. Mis padres van, si quieres ir con ellos. ¿Van a ver el partido o van a darse una vuelta? ¿Dereza va a ver el partido? Dereza y Juan, Dereza ganada. Pues lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo ahí, Albici tuvo el tiro ganador. Y nada, se fueron a la prórroga. Bueno, en la prórroga luego se le hizo bola ya, ¿no? Sí. Fíjate que el último cuarto fue 8-11 y la prórroga fue 12-19. Entonces decís que la semana que viene, Cobirán, Breogán. Cobirán, Breogán, en Granada. Pero bueno, es un buen másbol también para el Breogán. Que estás… Bueno, ahora veremos. Pero que si gana el Breogán al Granada, es un saltazo gigante porque al Granada le quedan huesos. Pero eso luego lo miran. ¿Siguiente partido? Sí, que es el de Xander, ¿no? Xander, 83, Cobirán-Granada, 91. Bueno, coge aire… ¿Cómo, cómo? 83-91 para el Cobirán, en Palencia. El Xander ya no tiene… El Xander, bueno, le podemos dar ya por descendido, ¿no? Sí. ¿Queréis que os diga qué le queda al Granada? A ver. Bueno, como he dicho, recibe al Breogán y luego tiene que ir a jugar contra el Madrid a Madrid, tiene que ir a Zaragoza y recibe al Gran Canaria la última jornada. O sea, el Granada, para salvarse, tiene que ganar al Breogán el pasado que viene. Si no, no se va a salvar. Se va a tener un lío. Y el Breogán lo mismo, si se quiere salvar, si gana el sábado lo tiene casi hecho también. Juega en Granada, joder. Claro, y os digo lo que le queda al Breogán, que me imagino que lo querréis saber también. Sí, ya que estás. Va a Granada, recibe a Tenerife, recibe a Andorra y va a Murcia. Bueno, tiene mejor calendario. Un poquito mejor. Igualmente, yo creo que el que gana de los dos en el fin de es el que se va. Sí, vale. ¿Os parece buena la decisión? Muy bien, nos parece buena la decisión. Barça, 97. Uca, Murcia, 86. Buen partido, ¿eh? Sí, ya te digo. Vesely, ¿eh? Está mejor. Vesely, ¿eh? Está mejor que el año pasado, ¿eh? Físicamente, ¿eh? Sí, sí, pero claramente. Oye, y Jabari Parker, que ha renovado un par de años. Vaya mate metió ya al final, ¿eh? Está muy contento ahí. No juego brizuela, ¿sabéis por qué? Hombre, a ver. No, ¿por qué? No, pregunto. Ah. Joder, ¿cómo domina el tiro este de cuatro metros? Es una barbaridad, ¿eh? Billy Hernán Gómez, diez minutitos, por si no se ha comentado. Sí, no, pero igual estaba guardando para la broliga. Ñaño, ¿no? Qué bestia. Vaya mate, chaval. Qué animal. Qué animal. Ahí va. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Pues nada. Pues la meto para abajo. Es el mate que hacemos todos soñando en… Anda, en inglés. Sí. Bueno, pues oye, lo ha peleado bien. El Uca Murcia, hombre, 12 puntos. Virgander no está todavía. No, hombre. A Virgander le queda. Juventud, Badalona, 96, Básquez, 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 Girona, Básquez, 90. Bien, Tomic. Sí. Bueno, aquí lo tenemos. Tintas y tantos de valoración. Bien, feliz. 22 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 34 valoración. El Girona todavía no está salvado. Bueno, no está matemático, está salvado. No, no, no. Pasa que como hay tantos por debajo, pero tiene 10 victorias, vamos a ver qué le queda a Girona. No va a ser que se pueda meter en un libre. Yo creo que… Igual se necesitan 11. Y el chaval este joven… Girona recibe a Bilbao, recibe a Bilbao, va a Vitoria, va a Gran Canaria y recibe a Zaragoza. Bueno, tiene que ganar uno. Juan y Marcos bien, ¿eh? Y… Y feliz, ojo, ¿eh? Felices de equipo de Euroliga, felices de equipo de Euroliga, ¿eh? Sí, a ver. Vamos a ver cuándo un equipo de Euroliga. ¿Habisteis al grado y a izquierdo con la camisa de la playa ahí? Josep María. Josep María, ¿eh? Vives… Bueno, muy bien, ¿no? Vives, sí. El plazo de Vives, ¿eh? Casademón, Zaragoza, 70, Real Madrid, 79. Ciro, este es el tuyo. No hubo mucho, pero Ciro… Ciro… Ciro de final. Ciro… El Real de Madrid, Ciro. ¿Qué? ¿Le hablaste? Sí, lo di, lo di. Lo di. No, partido… Se decidió en el tercer cuarto. Compeó el partido ayer… Gavidec, Gavidec. Gavidec, muy bien, ¿eh? Gavidec, muy bien. Gavidec, muy bien, metió 15 puntos por máximo anotador. Gavidec… Gavidec… Oye, que está cogiendo, mira, tres de tres en triples, ¿eh? No, no, muy bien, muy bien. A partir de las espinitas y… Sí, sí, sí. Mario Gesonia no estuvo ahí inspirado ayer desde tiro de tres, pero bueno, este… Bueno, oye, el MVP de la liga avanzan por el cuatro puntitos, que está muy bien, ¿no? Para… Para un MVP… Para un MVP… Para un MVP, la verdad que… Para un MVP… Está muy bien. ¿Qué tal el que era mejor que Luka Doncic? Gavidec, Santi Justa… ¿Quién? Según Cobas… ¿Quién? No jugó mal, no jugó mal. No jugó mal, estuvo bien. Bueno, para mí es la… Buena temporada, ¿eh? El mejor… 11 puntitos, Santi Justa. Igual debe ser… Miradlo por ahí, pero igual es el mejor… Santi Justa, 12 puntos por partido esta temporada, ¿eh? Sí, sí. ¿Y de valoración? 11. 11. ¿Qué tal lo hizo Adocen? Eh… ¿Qué tal lo hizo Adocen? ¿Carlitos? Lo que pasa que… Bueno… Necesita… A ver, necesita el año que viene ir a un equipo en el que juegue. Sí. No, no lo acaba de… No, no lo acaba de… Es que tampoco tiene… Sí, pero es que no… Yo creo que este año sí que se irá, porque no… No acaba de coger. Bueno, a ver, a ver… El Madrid también, si se va… Si se retira Chacho… Ya. Sí, pero como se habla de que… De fichar a Lorenzo Marrón… Hombre, con Lorenzo… Con Lorenzo de… ¿De dónde era Lorenzo? De… De Albacete. De Albacete. Con Lorenzo Browni… Visualmente impacta muchísimo Siro López. Dicen que elijas… Abogado, que elijas tú el MVP… Ese mensaje… Eso lleva ahí… Lleva a las 9… A las 9… Son mensajes de las 9… No estáis poniendo mensajes de las 9… ¿Qué hora es? Son las 9, ¿no? Las 9 y 10… A las 9 y 10… La cabezayita de las 9 y 10, ¿eh? De pudre colchón… Vale, ¿qué queda? Bueno, queda, queda… Bueno, queda el partido… La 3… Surne, Bilba Vázquez, 72… Mombús, Obradoiro, 75… Joder… Esto para Obradoiro, joder… Cuanto viene… Está bien, ¿eh? Y no lo tuvo… Este lo vi, este lo vi… Se nos apareció la Virgen… Bah, no me enojo, joder… No, tío… Bueno… Menos mal, tío… Que menos mal, porque si llega… Después de ganar Granada, si Palma… Claro… Va a Palencia… Y recibe al Juventud… Hombre… Puede ganar los tres últimos… Los puede ganar… Eh… El del Madrid, ¿no? Porque encima el Madrid está jugando… Es que… Es que realmente… El del Juventud… Una cosa que puede pasar, claro… Que en estas últimas jornadas… Es importante a ver, saber… Porque hay equipos que no se juegan nada y tal… Pero tal como están las cosas… Es que hay muy pocos equipos que… Bueno, el Surne es uno de los pocos… Que no se juega nada… Sí… Pero el Juventud… Ahora mismo está a dos victorias del octavo… No… A ver… Llega la última jornada sin jugarse nada… Se supone que no… No ya… No ya… Y aquí sí… Pita una… Una… Una antideportiva… Que bueno… Puede estar sin querer… Pero mira… Este canastón… Canastón… Sí… Scrap estuvo bien… En el último cuarto… Y aquí se le sale… Alex Reyes… Creo que es este… Si Alex Reyes… No… Este se tira una… Castañón… No… No… No encuentran… Matías Castañón… No encuentran… Pero es que antes Alex había tirado un triple… Que bueno… Que se le hizo… Mira… Eso que tiene la… Que se está tapando… Es que se le salió… Bueno… Alex Reyes… Sí… Alex King… Alex King… Vale… La cal quema… No… La arena… La arena es buena… La arena solo tapa… Pero la cal irrita… Blanquea… Joder… De verdad… Pues ya lo discutimos la semana pasada… Ya bueno… Es que no quedó clara… Es que eso es cosa de las tacañonas… Siro… ¿Tú qué dices? La cal y la arena… ¿Cuál es la buena? Debe ser la arena… ¿Qué prefieres que te entierren? La cal… La cal… La cal sería la parte menos buena… Que se puede dar en un acontecimiento… Porque es que es peligrosa… Es corrosiva… Vale… Pues más arena… Últimamente más arena… Más arena… Y van ganando de veintitantos… Cae el Gai veintiún puntos… Pues que cae el Gai… Es que… Que es muy bueno… Y Lenovo… Hay un cuádruple empate… Por si no lo sabéis… El cuarto… Es que acordaros… ¿Fue el año pasado o fue hace ya dos años? La racha aquella que tuvo con el Juventud… Sí, sí… La he pasado… En el playoff… Que… Cuádruple empate entre el cuarto… El del cuarto y el séptimo… Valencia, Lenovo… Ahora… Ahora vemos… Ahora vemos… Ahora vemos la clasificación… Bueno… Último partido… Unicaja 95… Basconia 91… Basconia que venían a tope… Vaya partidazo… Vaya partidazo… Estuvo Howard sin meter puntos… ¿Cuánto? 30 puntos… Pero bueno… Ya… Pero aún así… La primera parte metieron… Creo que 54… Sí… 35 primer cuarto… Iban ganando de once… Basconia cometió unos errores ahí al final… Sí… En el último… Llega último cuarto… Bueno… Lamenté y gol… Bueno… Este es el final de la primera… El tercer cuarto… Es autocanasta… No… No… Es ahí una… Yo creo que sí es autocanasta… T2-7… Final de la primera… Y ya… El último… El último cuarto… Ivonne aquí… Ejecutó su plan… Y el público… Se montó… Hay un ambiente… El que más minutos… Taylor… 25… El que menos… Will Thomas… Nueve minutos… No, no… Perdón… Síma… Seis minutos… Taylor… Va a ser alto… Taylor… Taylor… Carter… Pero sin embargo… Físicamente… Mira, ves… En este de Howard… Mete una… Es que todavía… Tu historia… Se llegaron a poner… Yo creo que se llegaron a poner… A tres y balón… No… Ahí están… Ocho y balón… Aquí la voy a enchufar… Sí, sí… Sederkesky… Sederkesky… Mira, ves… A tres… Y aquí… Y aquí… Bueno… De esas se ha metido… De esas se ha metido… Treinta este año… Bueno… Al Madrid… Por eso… Que no… Hubo un debate y tal… Que se había tirado demasiado pronto… Igual sí… Pero… Esperamos… Que lo peleó… Lo peleó hasta el final… El… El Vasconia… Ahí el Martín Carpena… El Olasco… Joder… Qué bien lo pasamos… Ahí te saliste tú… Ahí te saliste tú… Hombre… Ahí te saliste ahí… Fue tu prime ahí… Y esa… Mira… Mira Ivonne… Venga… Venga… Un vistazo rápido a la clasificación… En la clase… Ahí está… Uy… Espera… Bueno… Luego vemos… Recuérdame que he visto ahí… Un vídeo espectacular… Para presentar a los jugadores… Pues guárdalo… Vale… Eh… ¿Dónde está la clasificación? Bueno… Me imagino que la pondrá… La que la van a poner… La pondrá Nacho… Nacho… Quedan cuatro jornadas por… Por jugarse… Nacho… Todo por decidir… Todo por decidir… Sí… Haces bien… En comentarlo… Porque ahora mismo… Porque está al rabo todo… El liderato está sin decidir… Sí… Eh… Por cierto… ¿Qué le queda a Unicaja? Exactamente… Hombre… ¿Qué le queda a Unicaja? Barcelona… A Unicaja le queda lo siguiente… A parte de la Champions este fin de semana… Sí… Que me imagino que conllevará la aplazación de un partido… La aplazación… La aplazación… Tiene que ir a Tenerife… Recibe a Murcia… Va a Barcelona… Y recibe a Palencia… Joder… No va a ganar los cuatro… Yo creo que no gana los cuatro… Va a Barcelona… Tiene tres partidos… Tiene tres partidos difíciles… Y va a Tenerife… Tiene tres partidos difíciles ahora… Sí… 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 Y el Madrid… Y el Madrid… Y la Europea… El Madrid… Eh… Recibe a Obradoiro… Recibe a Granada… Como hemos comentado ya… Recibe a Granada… Va a Valencia… Y recibe a Basconia… Un poco más fácil… Sí… A priori parece un poco más fácil… Va a Valencia… Va a Valencia… Recibe al Basconia… Que el Vasconeguas está jugando… Y el Valencia también… Es que el Valencia se juega ahí… El factor cancha… Bueno pues… El Barça para ganar… Primero… Primero y segundo van a ser Unicaja y Real Madrid… Eso está claro… Tercero va a ser el Barça… Vamos… Salvo Hecatombe… ¿Qué le queda al Barça? Pero el Barça… Ojo eh… No le queda… Bueno… Le queda… Va a Andorra… Recibe a Gran Canaria… Recibe a Unicaja… Y va a Bilbao… El Barça es tercero… Va a ganar los cuatro… Vale… Entonces… Va a jugar dos play-offs con desventaja… Para ganar el título tiene que ganar dos play-offs con desventaja… ¿Qué preferís… Suponiendo que los cuatro primeros pasan cuarto de final… Un Real Madrid-Barça en semifinales… El público está pasando mucho difícil… El público está pasando mucho difícil… Y que haya una final… Poco repetida… Como puede ser Unicaja contra Madrid-Barça… Ya… ¿O preferís… Classic final… Hombre… Yo prefiero Classic final… Pero vamos… Yo prefiero el semis. Yo quiero que la final sea diferente. Lo que pasa es que yo creo que el Unicaja va a ser un classic final también. Porque va a jugar la final. Una final con Unicaja con ventaja de campo Unicaja. Le toca que le toque Unicaja la viste en la final. No, no, no. Yo creo que Unicaja con ventaja de campo un tal octavo. Unicaja igual puede quedar primero el Madrid y queda segundo el Unicaja y tiene que jugar una semis con el Barça, que tampoco le veo ganando o perdiendo. El cuarto es el que está allí. Ahí está el tomate. Valencia, Lenovo, Dreamland, Iucan, Murcia. Y luego el octavo que va a salir entre el Baxi, Baskonia y Juventud. Hombre, Juventud. Está a dos. Baxi y Baskonia. Y por debajo 2,8 que la semana que viene podrían ser 3,9. Si gana Breogán a Kovirán. Si gana Breogán a Kovirán y gana el Mombus. A quien sea. ¿Esos van a llegar vivos los tres hasta el final? No, yo creo que no. Yo creo que no. Si el Kovirán se va. Si el Kovirán se va. Si el Kovirán se va. Se va. Creo que yo que he dicho que van a llegar vivos los tres. Bueno, rectifico. El descenso se va a decidir en la última jornada. Del penúltimo. El del penúltimo. Creo que se va a la última jornada. ¿El Mombus con quién juega? ¿Quién le queda al Mombus? Sí, bueno. Repetimos. No tiene mala calidad en nadie. No tiene mala calidad en nadie. Mombus va a Real Madrid, recibe a Moraván, va a Palencia y recibe a Juventus. Si el Kovirán gana. Si el Kovirán gana Granal. Yo creo que el Mombus se va a librar y queda entre el Kovirán el que gane este fin de semana Kovirán-Riobreogán. Es que el Kovirán se gana, se va a diez y sacaría dos victorias. Claro, por eso. A los otros dos. Si el Kovirán gana. Si gana de más de seis le saca dos victorias más el Averas al Breogán. Porque el Mombus lo normal es que lo normal es que pierda en Madrid porque en Madrid no se puede... Pero sin embargo al Kovirán si pierde lo tiene muy difícil. Sí, muy, muy difícil. Sí. Porque tiene tres... Porque con el Breogán además tendría más que te haberas perdido. Claro, claro. ¿Y cómo tiene el Averas el Kovirán con el Mombus? Bueno, pues esa es una pregunta para Flash Score. ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién es eso? ¿Cómo tiene el Averas el Averas el Mombus? No, ahí no viene. ¿Viene el Averas? Si lo encuentro. Granada Obradoiro. Ah, bueno, claro. Granada Obradoiro. ¿Queréis saber cómo han sido los resultados, no? Sí, sí. Pues en la ida ganó Granada de mucho y en la vuelta también. O sea que ganado para Granada. Bueno, ahí está. Granada 77 Obradoiro 74. Correcto. Pues de muchas. Ganó por mucho. No, de mucho ganó este. El otro que ganó también. O sea que tiene la Averas ganado al Bumus. Si Granada gana este fin de semana a Bregoal... Está salvado. Si gana de 7 está salvado. Se queda... Si gana de 5... Bueno. Bueno. Oye, qué actualidad liga. No aplaudáis todavía. ¿Qué actualidad? ¿Por qué? Ya hemos acabado. No se acabó la semana. ¿Ah, no? ¿Qué quieres? Pero será que hay la actualidad de la liga femenina endesa con Leslie Knight. Ah, vale. Entonces sí, venga, va. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!